Hola, soy Víctor, uno de los profes del taller de cine de los Kids in Black y como veis hoy estoy con Steve, bueno con una máscara de Steve, como la que usan nuestros alumnos para producir la serie que cada viernes estrena capítulo en nuestro canal de YouTube. Muchos de ellos me han preguntado cómo hacer su propia máscara, les he dicho que vamos a hacer un tutorial, llevo tiempo prometiéndolo, este es el tutorial que les prometí y pues nada, a seguir los pasos y a transformarse en Steve. Bueno, vamos a comenzar con nuestro trabajo y lo primero que tenemos que hacer es conseguir todo lo necesario para realizar este montaje. Vamos con la lista de utensilios, pero antes una advertencia de seguridad. Durante el montaje de esta máscara utilizaremos herramientas que nos pueden cortar o pinchar, así que debemos estar junto con una persona mayor que nos asista. Por ello lo mejor es pedir ayuda a un padre o a una madre o a los abuelos o una persona que no sea torpe como yo que por ejemplo me he hecho algunas heridas que ya se van a curar en cualquier momento. Bueno, lo primero será conseguir entonces una plancha de cartón pluma de 50 por 70 centímetros y 5 milímetros de espesor. En casi todas las papelerías se pueden conseguir y si no las tienen en ese tamaño seguramente las tendrán en planchas de tamaño A3 de 42 por 29. En ese caso tendremos que recoger cinco planchas. También necesitaremos pegamento de barra, cola blanca, una regla o escuadra, un cúter afilado y varias docenas de alfileres con cabeza de bola. Y por supuesto las cinco impresiones color de las partes de la cara de Steve que vamos a usar para montar nuestra máscara. En internet hay muchísimas plantillas para montar una cabeza de Steve, yo me descargué las que estáis viendo y para adaptarlas al tamaño exacto de la máscara que vamos a montar las edité previamente en un programa de retoque fotográfico. Finalmente las hice imprimir en tamaño A3. Si queréis que os envíe estas plantillas no tenéis más que solicitarlo en el mail que saldrá en pantalla undiadecine.com Ahora que tenemos todas nuestras herramientas vamos a comenzar por cortar la plancha de cartón pluma siguiendo las indicaciones del gráfico en pantalla. Para obtener un cubo perfecto de 23 centímetros de lado necesitaremos cortar nuestra plancha en cinco secciones cuyas medidas se adjunto aquí. Nos sobrará una sexta parte que guardaremos para un paso del final Empezamos colocando sobre la mesa la pieza de 22 x 22 centímetros que será la tapa superior de nuestra máscara de Steve. Alrededor de ella iremos encajando los laterales, el frente y la nuca hasta formar un cubo abierto por donde se meterá la cabeza. Para montar la estructura seguid este gráfico. Primero colocamos la base y a su alrededor vamos fijando las caras del cubo pegando con pegamento de barra las zonas de contacto y reforzando la estructura con los alfileres de cabeza redonda. Aplicamos pegamento a las partes que van a contactar y luego las fijamos entre sí con varios alfileres para que se mantengan unidas. De esta forma vamos sumando las caras del cubo hasta que esté completo. Colocamos pegamento en las partes que van a estar en contacto y luego con mucho cuidado las presentamos para que los bordes y las esquinas coincidan perfectamente. Luego con los alfileres de bola vamos a ir manteniendo la estructura firme hasta que se seque completamente. En cuanto acabamos de colocar el lateral quitamos los excesos de pegamento y seguimos poniendo alfileres en todas las zonas donde no teníamos para mantener la estructura máscara lo más firme posible. Bueno como veis yo ya aquí estoy acabando de terminar la estructura de mi máscara, me falta este último lateral, le agregaré el pegamento, le pondremos los alfileres y ya lo dejaremos que se seque para pasar al siguiente paso. Mientras vemos cómo se acaba de montar la estructura de la máscara de Steve, aprovecho estos segundos para mandar un saludo muy especial para todos nuestros alumnos de los talleres de cine donde trabajamos y también por supuesto a los más de 10 mil suscriptores que se han sumado este año al canal de youtube de los Kids in Black. Y mientras se colocan los últimos alfileres, cuidado con ese, les recuerdo que la serie de Steve estrena todos los viernes un capítulo nuevo en nuestro canal de youtube. Bueno queda este y un alfiler más y ya tendremos completamente montada la estructura y ahora la podremos dejar para pasar al siguiente paso. Ya tenemos el cubo montado pero se mantiene unido principalmente por los alfileres que les pusimos, antes de retirarlos tenemos que reforzar el interior para que obtengamos una máscara bien sólida, para ello vamos a usar la parte que nos sobró cuando cortamos el cartón pluma. Como veis en mi caso yo usé un cartón pluma de otro color para que contraste con el fondo negro y lo podáis ver mejor en la pantalla. Cortamos entonces 4 tiras de 22 centímetros por 2,5 centímetros de ancho y en sus extremos haremos cortes a 45 grados para que luego podamos encastrarlas en el interior de la máscara. Yo ahora no las voy a pegar, las pegaré luego pero vosotros tenéis que ponerlas con pegamento e irlas colocando una a una y mantenerlas fijas en su posición utilizando también los alfileres. Ponemos las cuatro partes dentro del cubo, las fijamos y luego tendremos que cortar otras cuatro tiras en este caso sin hacer los cortes a 45 grados. Las vamos colocando una a una en cada esquina, previamente les aplicaremos pegamento y luego las fijaremos con los alfileres y bueno vamos a ver como me ha quedado a mi. Como veis ya están pegadas y fijadas, ahora tenemos que esperar unas horas para que se seque completamente y luego pasaremos a la siguiente etapa. Tras dejar secar nuestra máscara por unas horas procederemos a retirar los alfileres y pasaremos a la siguiente etapa que es la más delicada de nuestra máscara. Consiste en pegar las cinco partes visibles de la cara de Steve tratando de que el resultado que nos quede sea el mejor posible. Lo primero será aplicar el pegamento de barro por toda la superficie de la cara del cubo, tratando de asegurarse de que no nos quede ni un milímetro cuadrado sin cubrir. Cuanto más empeño pongáis en esta etapa mejor será el resultado final. Y lo mismo haremos con la lámina impresa de la cara de Steve que pegaremos en el lado del cubo que estamos preparando. Luego con mucho cuidado iremos pegando la lámina desde adelante hacia atrás teniendo en cuenta de hacer coincidir los bordes a la perfección. La ventaja del pegamento de barra es que nos permite hacer correcciones ya que su adherencia no es inmediata. Si tenéis que quitar la lámina y volverla a colocar el momento es este. Ayudándonos con un trapo o una servilleta de papel iremos pasando con firmeza por toda la superficie tratando de corregir pequeñas arrugas o globos de aire que nos hayan quedado. Esto mismo lo tenéis que repetir en las cuatro caras restantes de la máscara. Y tras dejar que se seque unas horas ya podréis utilizarla para rodar vuestras propias historias de Steve junto a vuestros amigos. Espero que el tutorial les haya gustado. Si es así no olvidéis de darle al like y suscribirse al canal. Pasarlo bien y ser felices. Y no comáis perdices que están muy malas. ¡Gracias! Gracias.